Es un lujo, no me digas el número de un lujo Vas a sacar la pelota del fondo Amigas amigos, esto es lo que te pago en la idea Es invitar, la semana que viene vamos a estar con la gente De Los Trapos de Vox Que es un programa de Defensor Sporting Vamos a estar con nosotros de Chayo Francini Toda la gente de Defensor Y vamos a invitar obviamente gente Y vamos a estar con las dos audiciones partidarias De los equipos rivales Vamos a estar con nosotros transmitiendo ahí también Hemos hecho un conmigo con la gente de Defensor para poder hacer eso Así que imaginate las cosas que se vienen Las ideas nuevas, si no se van al jugo Pero bueno, avanza con la pelota el equipo Le comparte el peluche Se daño para el gato, no tiene el propio arco ¡Se está a gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del gancho! Amigas amigos Entre el peluche se le levantó Y el gato ¡Ahí! De sobre el pique Como venía La mandó a guardar Estaba aquí que pillaba En la zona del chocolate Como decía el gran pique Y el gato Dijo ¡Envía! ¡La mandó a guardar! Se revolvió como gato Entre la leña Y se hace justicia El cantador ¡Pero eso uno! ¡Mira! Van visiones cero Estaba melodeando el gato Estaba cerquita el gato Y esta vez Y un serpazo Una maniazo final ¡Mancho mil! 12 minutos y medio De este segundo tiempo Notable Combinación Entre el Patita Millaceto Y Franco López Se la dejó solo Al futbolista Gastón Colman Se lo había devorado Un minuto anterior Y lo tuvo notable El número 11 El goleador Tenía el arco cerrado Pero lo abrió Con un zapatazo Con un balinazo Inalcanzable para Giosa Gana el gaucho Que quiere estar prendido En la tabla De esta segunda división Quiere ascender directo Quiere asegurarse Y quiere volver a ser Más puntero que nunca El gaucho de Pantanoso Y como les digo siempre Tengo el gaucho power Tengo el gaucho power Bueno El gaucho power se encendió Se había apagado El gaucho por momentos Y está encendido hoy En esta mañana Nublada aquí En el Pantanoso En cerca de la refinería Habiendo las nubes Por todos lados Pero el que estaba iluminado Era el jugador Colman Que estaba Estaba en todas las conversaciones Estimado Charly No veíamos venir Una le iba a quedar Estimado Y una le iba a quedar Tenía el arco cerrado Como decíamos Y en el mejor momento De Miramar Llega el batacazo De Progreso De Peacruz Remata Esta vez Y esta gol ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones No lo dejó ni respirar El gaucho Una incursión de Soria Por eso Que no lo dejó ni festejar El equipo Sebrita En casa Nicolás Soria Convierte el empate Miramar Que sigue puntero Por el momento Ante Progreso Que no quiere perder Ventaja Ante el equipo Sebrita En esta segunda división ¿Sebrita? En esta segunda división No lo dejó ni spacecraft De Miramar Frora De Miramar Gracias.